El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la ley 19.307 que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A diario en la 40, la política con mayúsculas. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Bienvenidos. A partir de este momento en la 40, la gente del Peri les canta a las 40. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré. Gracias Federico, buenos días amigos. Qué alegría me dio ayer Bonomi cuando dijo que esa era una despedida. Todos pensamos que le había caído la ficha y había renunciado. Yo ya había prendido el fuego para festejar, descorchado la sidra, pero al rato dijo que la despedida era para Bordaberri. Al final no era él el que se iba, le había despedido al otro. Sin apuro, apagué el fuego, tapé la sidra y seguí trabajando totalmente desilusionado. Uruguayos, hay que despertar. No basta con quejarnos, no basta con criticar al gobierno, no basta solamente con hablar entre nosotros. Siempre llega un momento en la vida en que hay que actuar. Este gobierno ha hecho cantidad de leyes y de acuerdos con multinacionales y con organismos internacionales. La gran mayoría secretos y por lo tanto a espaldas del pueblo. Y nosotros, el pueblo común, vemos cómo pasa la pelota por arriba de nuestra cabeza. Llegó la hora de agarrar esa pelota y jugar nuestro partido. Llegó la hora de dejar de lado nuestra comodidad, nuestra inercia, nuestro letargo y empezar a pelear ese partido. Porque ese partido es también nuestro partido. Llegó la hora de dejar de ser espetadores y pasar a ser protagonista. Porque todos sabemos que el partido que está jugando este gobierno nada tiene que ver con el que el pueblo necesita. Nuestro partido es peleando para que la plata nos alcance, tomando precauciones para que la delincuencia no nos lastime ni los robe, tratando de educar a nuestros hijos en una enseñanza que cada vez deja más que desear. Buscando en una salud muy mala y corrupta la atención de nuestros seres queridos, viajando en un transporte caro y malo, pagando cada vez más impuestos sin saber a dónde va ese dinero. El partido de la gente común es muy distinto al partido que juegan los Sendí, los de León, las Munís, los Astori, los Mujica y muchos otros. Llegó el momento de cambiar la táctica y tratar de ganar este partido que estamos obligados a jugar. Un grupo de uruguayos tomó la iniciativa de dejar de perder el partido que jugamos y tratar de revertir esta situación. Luego, otros uruguayos se fueron sumando. Entre esos muchos que se sumaron está el PERI y también está nuestro Movimiento de los Comunes. Y vamos a darles lucha. Y ya empezamos atacando una de las leyes más nefastas de este gobierno, la que le pusieron el pomposo título de Ley de Inclusión Financiera, donde nos terminan vendiendo a todos los uruguayos a la banca internacional. Todos nuestros sueldos, nuestras jubilaciones, pensiones, toda compra mayor de 5.000 dólares, todo nuestro dinero pretenden que pase por estas empresas extranjeras contra nuestra voluntad, obligatoriamente. Nos imponen esto. Ellos deciden que nuestros sueldos deban ir a un banco y recién después lo podremos retirar nosotros, si los banqueros nos dejan. ¿Y qué pasa si el banco es propiedad de otros peiranos? ¿Qué pasa si los banqueros se roban nuestro dinero como ya pasó aquí en más de una oportunidad? ¿Vasques y Astores golpearán nuestra casa para traerlo de vuelta? Pero analicemos la situación desde otra óptica. ¿Por qué obligar a una empleada, que es doméstica en una estancia, y que el cajero más cerca lo tiene a 50 kilómetros o más? Y que para ella es mejor que el dueño le dé el dinero en su mano, como lo hizo toda la vida. ¿Por qué hacerla recorrer esa distancia? ¿Cuál es el beneficio para esta gente? Y si hace los 50 kilómetros y el cajero está fuera de servicio, o no tiene dinero, o lo explotaron. En el interior, la mayoría de las pequeñas ciudades no tienen cajero. Se deben hacer muchos kilómetros para encontrar uno. ¿Por qué agregarle este gasto innecesario al trabajador de tener que trasladarse hasta el cajero más próximo? ¿Por qué obligar a un abuelo a manejar un cajero cuando no tiene ni idea de cómo se hace y por su edad le cuesta aprender? Además, cuando alguien sale de un cajero, el chorrerío ya sabe que lo hace con plata. ¿Por qué entonces obligar a ese anciano a que lo lastimen, lo roben o le hagan pasar un mal momento? ¿Cuál es el beneficio para estos compatriotas? ¿No es más ventajoso para ellos que ellos puedan decidir si prefieren seguir cobrando como hasta ahora? Claro está que en esta ley el beneficio no es para el pueblo. El beneficio es para los banqueros y para algún otro que seguramente agarró alguna buena cometa por obligarnos a todos a entrar en este sistema. Cuando a muchos nos complica más que favorecernos. Otro aspecto es que todos los que intervienen en esta ley llevarán su beneficio. El que la quila, el posa del comercio lleva su ganancia. El banquero también llevará su ganancia. El gobernante que nos impone esta ley no te quede en duda que también algo llevará. Los emisores de las tarjetas le cobran un porcentaje al comerciante. Ese porcentaje se va a trasladar al precio final del producto. En definitiva, es quien compre ese producto quien terminará pagándole a todos estos intermediarios porque va a pagar el producto más caro. El descuento que te hacen en el IVA te lo terminan cobrando por otro lado y muy bien cobrado. Otro aspecto que cabe agregar a este tema es que el gobierno está haciendo propaganda a favor de esta ley. Es decir, están usando los dineros públicos, dineros del pueblo, para promover una ley que es, como ya expliqué, más que negativa para la mayoría de nuestra gente. Preferiría que ese dinero se usara para algo más útil. Por todo esto que les comenté y porque no nos gusta que nos impongan obligaciones arbitrarias, porque esta ley nos termina quitando la libertad de poder elegir de qué manera queremos recibir lo que es nuestro. El movimiento de los comunes está juntando firmas, junto a muchos más uruguayos, para modificar la obligatoriedad de esta ley neoliberal y sumisa a la banca internacional. Más bien debieron de haberla llamado ley de traición financiera, porque vendieron al pueblo mientras nos hacían creer que los beneficios que traería esta ley. ¿Se acuerdan cuando el Frente Amplio era de izquierda? El peor enemigo en aquella época era para ellos la banca internacional. Nos decían que eran los que se quedaban con parte del sueldo de los trabajadores. Hoy se entregan dócilmente y entregan a todo el pueblo en el acuerdo secreto que hicieron. El principal argumento que se da desde el gobierno es que esto es para que no nos roben. Pero ¿no será mejor agarrar a los chorros que complicar a la gente honesta? Porque si no nos pueden robar el dinero, entonces nos robarán el auto o la casa o la mismísima tarjeta. Queremos que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir si quiere cobrar su dinero, por medio de tarjeta o si prefiere hacerlo en efectivo. Si se juntan las firmas entonces junto a la elección nacional del 2019, se deberá también votar sobre si se le quita a esta ley el carácter de ser una inclusión obligatoria y pasa a ser una inclusión voluntaria. Al tener que votarse junto a la elección nacional habrá abundante información sobre esta ley. Habrá una discusión pública, con buenos argumentos seguramente de ambos lados, para que la gente después bien informada pueda decidir, y no como se nos quiere imponer ahora, donde unos pocos burócratas, todos de buen pasar, nos quieran imponer su voluntad en una ley de la cual la mayoría del pueblo desconoce de qué se trata. En el movimiento de los comunes no estamos en contra de la inclusión financiera, quien la vea beneficiosa que la utilice. Estamos en contra de que sea obligatoria esa inclusión, porque muchos uruguayos se verán perjudicados con la misma. La inclusión financiera debe ser una oportunidad para quien quiera usarla y no una obligación para quien no se quiera incluir en ella. Se puede firmar en Salón Don Toscano, en Joaquín Requena 1635 entre 18 de julio y Colonia, de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 9.30 a 13 horas. Joaquín Requena 1635 entre 18 de julio y Colonia. Es el único salón que hay en esa cuadra. Es muy sencillo. Además hay carteles afuera. Por todo esto, al principio te decía que no bastaba con quejarse, con criticar. Es tiempo de empezar a ganar este partido y para eso es necesario un esfuerzo. Un pequeño esfuerzo. No tenés que poner dinero. No tenés que darnos cuatro horas de tu tiempo para manifestar por 18 de julio. Sólo tenés que pasar a poner tu firma y tu número de credencial. No pienses solo si a vos te sirve usar la tarjeta porque ya lo venís haciendo. Pensá en todos los uruguayos que no se benefician. Dale a esos compatriotas la posibilidad de que puedan elegir cómo recibir su dinero. Pensá en esa anciana que no sabe manejar el cajero. Pensá que puede ser tu madre o tu abuela. Pensá en ese peón que vive en el Uruguay profundo. Pensá en grande. Es hora de empezar a ganar el partido. Es hora de plantarse fuerte ante las imposiciones. Es hora de defender nuestra libertad de poder elegir. Contigo es posible. Sin tu presencia estás favoreciendo a la banca internacional y a algunos corruptos que están deseando que te quedes en tu casa. Soy Roberto Vaz, Movimiento de los Comunes Peri, partido ecologista, un partido en movimiento. Visitanos en www.comunes.com.ui. Escribime al 099-426-685. Hacete seguidor de nuestra página en Facebook Movimiento de los Comunes. Visita también, si querés, nuestra página en YouTube, también Movimiento de los Comunes. Y recordá el colectivo Hábitat 83.890 para colaboraciones. Bien amigos, debo ahora comunicarles una situación que realmente no es de mi agrado. Seguramente tampoco será del agrado de muchos de ustedes, pero es así. La dirigencia del Peri, partido ecologista, resuelto que esta audición va a estar presente solo hasta el final del presente mes de abril y luego se hará un receso en la misma. Esta decisión es una estrategia electoral del Peri de cara a las próximas elecciones. Como se trata de una estrategia de campaña y como el Movimiento de los Comunes está integrando, el Peri corresponde apoyar lo decidido por nuestros compañeros de partido. Debemos ser leales al Peri y así lo haremos. Tomarnos un descanso, todos quienes hacemos estas audiciones, quizá no esté mal. Yo ya les comenté en otras oportunidades lo trabajoso que es, por lo menos, para mí, armar estas charlas. Bueno, tomar un descanso, hacer un parate, para luego volver con más fuerza, quizá no sea mala idea. Además, tener en cuenta que próximamente vamos a tener casi un mes de Mundial, donde muchos de los partidos son en este horario, los que nos va a sacar mucha audiencia, sin duda. Y una vez que regresemos, vamos a tener casi un año ininterrumpido de militancia continua. Cuando volvemos, bueno, eso no estaría bien definido aún, pero sería seguramente pasado el invierno o al final del mismo. Les pido que tomen nota de todas las formas de contatarse con el Movimiento de los Comunes, porque allí estaremos informando, como también subiendo algunos artículos para no perder de todo el contacto. De todas formas, la audición de los domingos de las 10 de la mañana César Vega seguirá en el aire, por lo que allí también seguramente César dará algún otro detalle cuando se tengan más novedades. Todavía nos va a quedar un último programa el próximo jueves, donde por ser el último seguramente voy a hacer un programa especial. Bien amigos, tomen nota de cómo comunicarse con el Movimiento de los Comunes. Nuestra página es www.comunes.com.ui Me pueden escribir al 099-426-685, 099-426-685. La página de Facebook para hacerse seguidor o el canal de YouTube, en ambos casos en nombres como el de nuestra agrupación, Movimiento de los Comunes, y el colectivo Hábitat para colaborar con estas audiciones 83.890. Por último, y ya terminando, un hecho que se repite y que ya empieza a ser fastidioso, por lo menos para mí. En estos días se nombró a la activa dirigente nacionalista, la señora Beatriz Sargimón, como presidente del Partido Nacional. Partido este que cuenta con gran chance de ganar las próximas elecciones. Tuve la oportunidad de escuchar a la señora Argimón en un extenso reportaje que le hicieron en el programa Así nos va, en la mañana de Radio Carve, donde en una nota de casi una hora, estuvo cerca de 40 minutos hablando de la mujer. Comentó lo bueno de que una mujer llegara a la presidencia de uno de los partidos más importantes del país. Siguió destacando mujeres exitosas a lo largo de nuestra historia. Continuó detallando todos quienes la felicitaron por su nuevo cargo dentro del partido. Todos los nombrados en una extensa lista eran mujeres. Parece que no la saludó ningún hombre. Siguió detallando donde le gustaría colocar a distintas compañeras del partido si se lograra la presidencia. A Verónica Alonso en la vicepresidencia, a otras mujeres en áreas técnicas y dale que va. Yo no tengo nada contra la mujer, al contrario, porque capaz que alguno sale a decir que discrimino. Pero digo que esa clasificación antojadiza no le hace nada bien al país. Veo, y ya lo comenté en programas anteriores, que parece que hay una competencia y en algunos casos una rivalidad muy fuerte de algunos actores, casi todas mujeres, que puede ser peligrosa. Quien tome el próximo gobierno, lógicamente, que va a ser sin mayorías, va a tener que poner al frente de este gente negociadora. Que llegue a acuerdos con los otros partidos para obtener gobernabilidad, porque de lo contrario le van a trancar todo. Hay que poner al frente de cada partido gente con cintura, con diálogo, para obtener consensos y poder sacar las leyes necesarias. Y la actitud que presentó Beatriz Sergimo no parece ser una actitud de sumar, sino que más bien parece restar a todos quienes no sean mujeres. Y eso no es bueno. Parece que ya nos sacamos de arriba la ya gastada lucha de clases del Partido Comunista, que tanto mal le hizo al país, y ahora aparece esta nueva lucha de clases. Se vio hace unos días, en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, consignas muy duras contra el otro sexo, y eso es también discriminación, para el otro lado, pero discriminación al fin. Cuando es necesario bajar la pelota, enfriar el partido, porque hay gente muy exaltada con estos temas, aparece la máxima autoridad del Partido Nacional otra vez con lo mismo. Parece que es una cosa de nunca acabar. ¿Será el destino de los uruguayos vivir de conflicto en conflicto? Hasta que no llegue el día que entendamos que vamos todos en el mismo barco, que si le va mal a algunos, le va mal a todos, que salimos todos o no sale nadie. Hasta que no cambiemos la mentalidad poco constructiva, que parece predominar, porque pregunto, ¿cuál es el aporte positivo de clasificar a los ciudadanos? ¿En mujeres u hombres? ¿En ricos o pobres? ¿En blancos o negros? ¿En empresarios o trabajadores? ¿En rosados o focas? ¿Hay algún beneficio? Toda clasificación es negativa, no aporta, destruye, cierra caminos, no sirve. ¿Cómo me hubiese gustado que Beatriz Argemón hubiese utilizado esos 40 minutos para hablar de los problemas del país y de aportar alguna solución de los proyectos de su partido? Pero bueno, me quedé con las ganas. Soy Roberto Bass, escribime al 099-426-685. El próximo jueves te espero a las 11.30 en el último programa de este ciclo. Cuídate. Chau. Una por mí se moría, yo me muero por usted, usted se muere por otro, ¡Qué mundo tan al revés! Coplas con sabiduría, que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa, tres arbolitos planté, planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te se precavida, un corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orillas del arapey. Yo soy tararira vieja, que busca lo más profundo, mi besa precisa el hombre para vivir en el mundo. Pero también necesita, y la copla no lo dice, una mujer compañera, una canción cuando triste. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Coplas que son como un pocho en un camino invernal, y al perdido en este mundo, un agua de manantial. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé. Pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé. Para que no se diga que no se dijo Si construyen una mega planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro y Ruta 5 Van a terminar de envenenar el río Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas Segundo, el río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo Que produce a menudo floraciones de cianobacterias Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos Y otros con temperaturas muy superiores a las del río Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay ¿Mega plantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias Y porque ahora ya están gastadas todas las palabras El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras Aún ya no te convencen más hablando Entonces nosotros para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros Le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos Que trate de expresar lo que sentimos Partido entero Partido entero Partido entero Ecologista Ecologista Porque estamos Por un ambiente para los hijos, los nietos Por un ambiente para los hijos, los nietos La humanidad, la especie humana La humanidad, la especie humana Radical, que viene de la raíz De encontrar las raíces de nuevo De encontrar las raíces de nuevo Intransigente porque en algunos temas ya no da para más Hay que ser intransigente Porque en algunos temas ya no da para más Hay que ser intransigente Como quema el fuego el monte Como sopra el viento y quema Así quema las historias Ay, ay, ay de mi tierra El valor todo lo puede A diario en la 40 La política con mayúsculas Los lunes a las 11 de la mañana Y de lunes a viernes a las 11 y media El Peri les canta a las 40 Coplas con sabiduría Que en el camino encontré Tanta vida en cuatro versos Pa' mis adentros pensé